Sin Llorar Mis canciones para ustedes Con todo mi corazón Familia tumba Julca Rodríguez No sé qué tienes mi amor Que por ti me muero No sé qué tienes mi amor Que por ti me muero Desde que te conocí que yo vivo Pensando solo en ti Desde que te conocí que yo vivo Pensando solo en ti Besos tus labios hermosos Tus ojos son míos Besos tus labios hermosos Tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte Entregarte a mi vida Besarte quisiera yo Abrazarte Entregarte a mi vida Para ti que me estás viendo Para ti que gustas de mis canciones Gracias Perú Especialmente para ti Areli y Etenia Hoy es tu quince años No sé qué tienes mi amor Que por ti me muero No sé qué tienes mi amor Que por ti me muero Desde que te conocí que yo vivo Pensando solo en ti Desde que te conocí que yo vivo Pensando solo en ti Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte Y entregarte Y entregarte Y a mi vida Besarte quisiera yo Abrazarte Y entregarte Y a mi vida Tú serás para mí Yo seré para ti Si tú me quieres mi amor Nadie nos separará Tú serás para mí Yo seré para ti Si tú me quieres mi amor Nadie nos separará Tú serás para mí Y yo seré para ti Para todos los corazones enamorados Para la parejita Para sus papitos De mi cumpleañera Para el señor Milton Castillo Rodríguez Para la señora Alicia Tumba Julca Amor verdadero Amor eterno Tú serás para mí Y yo seré para ti Así dice esta canción Para el señor Hilda Tumba Julca Y para la señora Leídica Hipo Honorío Que vive el amor ¡Vamos, vamos Chirito Pipa! Está feliz Está feliz Está sonriente Sonriente Coquito, Coquito ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos, seguimos? Hoy ya nos hemos cansado Seguimos, dice Seguimos Eso Una foguita, poquito Una foguita Yo soy la vaca Tú eres el toro Quieras o no quieras ¿Quién es el toro? Tú Escucha, escucha Esta canción para ti, Rolando Eres cachudo Yo soy la vaca Tú eres el toro Quieras o no quieras Eres cachudo Ay, ay, ay No se vayan a sentir mal Solo es una canción Siendo Rolando Porque tú no eres cachudo, ¿no? Nunca Coquito, tú Tampoco, tampoco Chilo, Pipa Chirito, tampoco Gumer Gumer, sí, sí A él le gusta andar adornado, adornado Vamos Gumer, vamos Gumer Gumer, ¿dónde está la chicha? Al estilo Chajepay Lúcete, maestro Coco Vargas Vamos Coquito, Coquito Vargas Lúcete, Chirito, Pipa Vamos Areli, goza Areli Baila Areli Baila conmigo, baila conmigo Baila también con tu papito, el señor Milton Con tu padrino, el señor Hitler Tumba Julca Con tus tíos Con tus primos Con tus hermanos Baila, mi reina Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás, mi preciosa Areli Ahora sí, pues vamos a saludar